El jardín como la escuela es un espacio para la participación y educación en un ámbito frivolisteado para la ampliación de las posibilidades de desarrollo social y cultural. Como educadores, será nuestro desafío y la responsabilidad de recibir a estos chicos ofreciéndoles lo que tenemos y al mismo tiempo confiando en que ellos emprenderán la construcción de algo distinto y que seguro no sorprenderán. ¡Feliz año para todos! 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 con mi voz y si me falta la voz yo te canto con las manos y si me faltan las manos yo te canto con el corazón. En el cielo siempre estás aleteando noche y día, siempre cuidas la argentina, eres nuestro pabellón. Bandera yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz y si me falta la voz yo te canto con las manos y si me faltan las manos yo te canto con el corazón. Vamos a jugar, vamos a disfrutar, vamos a compartir. Juego para elegir colores para ver y así con alegría cada día trae ganas de crecer. Estamos hoy aquí, buenos días jardín. Gracias. Aplausos 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 Vicky Hola, ¿qué tal? Saludos para todos los que me conocen. A la noche estas en Youtube. Están sus amigos alertas en Youtube. No. Están usados con amigas. No. Fines ¿Qué ha pasado para mí? ¡Bueno, tú ya está! ¡No te vamos, no te vamos! ¿Qué ha pasado en el jardín? ¡Sí! ¡Qué ha pasado en el jardín! ¡Qué ha pasado en el jardín! ¡No, no, no, Sandra! ¡Qué año! ¡Me pude de estar a la amarilla! ¿Qué ha pasado en el jardín? ¡No, no, mi amor! ¡Vegíme, a ver! ¡No, no, no! ¡Mamá, ya te cambió de color! ¡Claro! ¡Yo también cambié de color! ¡Ven al rojo! ¡Claro, porque ahora están más grandes! ¡Claro, dejaron de estar los chiquititos de Sal Azul! ¡Y hay compañeros nuevos! ¡Sí! ¡Que ingresan este año al jardín! ¡Sí! ¿Vamos a decir el nombre de cada uno? ¡Vamos conociendo! ¡Sí! Bueno, ya se acuerdan cómo me llamo yo, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, no se me lo olviden! Empezamos por acá, a decir el nombre, a ver... ¡Guarda si todos se acuerdan! ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Venca! ¡Al lado de mí, ¿quién está? ¡Está dormido, Luchi, me parece! ¡Voy, Luciano! ¡Voy, Luciano! ¡Voy, Luciano! ¡Tiago, vos decí cómo te llamas! ¡Tiago! ¡Al lado del piano! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Y atrás del piano! ¡Tienes un nombre de cuentas! ¡Te acuerdas de dónde se llama! ¡Cuá! ¡Muy bien! ¡Cuáles también son sus dedos, dami! ¡Contarles a Juan! ¡Juan Gabriel! ¡Gariel! ¡Juan Gabriel! ¡¿Zacomó a ver Juan Gabriel? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Claro! ¿Y ahí parados con la mamá? ¡Federico! 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 ¡Y allá! ¡Está con ese monje! ¡Esa prensa tan linda! ¡Muy bien! ¡Y Caterina! ¡Y Caterina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Tomi quieres decir? Valentina Valentina ¿No se lo aprendes jueves? Tomi ¿Querés decir tu nombre? ¿Querés decir tu nombre? Vení, que lo que uno llama a todos ¡Hola! ¿Querés decir tu nombre? Vení ¿Querés decir tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Qué? ¡Dale! Jerónimo, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien Hoy es un día Un momentito muy cortito ¿Sí? Para conocer la sala Que es una sala grande, ¿vieron? Sí La decoramos Con el gatito Este panel no está terminado Van a tener que trabajar ustedes también Para terminarlo ¿Vieron? Así que hay que venir preparados Porque hay que trabajar Mani, ahora ya nos quedamos un rato más largos Y vamos a jugar, a trabajar ¿Qué ves acá? Me encanta ¡Qué linda! ¡Mani, Ana! Si hace calor Pueden venir sin el guardapolvo Remera blanda, la del colegio y llorcito ¿Sí? Y si hace frío, la mañana se pueden poner en el guardapolvo Pero que abajo esté esa ropa porque así sí hace calor Se lo sacamos, lo guardamos en la mochila Y estamos más rectos ¿Sí? Yo tengo la remera de abajo Precioso Está precioso Y está muy grande ¿Sí? Y mañana se traen las mochilas Y la que nos trajo el guardapolvo lo trae porque aquí se ve un montón de notas ¿Sí? Bueno, pero ya la vamos a usar porque ahora ya nos vamos ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí Yo me voy a levantar y le voy a dar un regalito acá ¿Ves? Sí Bueno, recuerden que mañana es hasta las 11 ¿Sí? ¡Ay, es de las 11! ¡Ay, es de las 11! Este horario de las 11 hasta el lunes 5 ¿Sí? Sí Sí Más de 6 días Hasta el lunes 5 Más de 6 días 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 Sí Decime ¿Te acordás cuando estás en el programa? Sí, que me acordé No, claro A la amarilla ¿Vos te acordás? Les tendré una sola entrevista A Cagliotti, Dordoni Bueno, no vieron los dinos Bueno, tampoco Federico Sí 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 Si se quedan Si se quedan dos minuquitos Y arreglamos Que se las voy a hacer hoy Con las 11 ¿Qué? ¿Qué? Decime No, es un panel para dormir la sala Claro Falta también Lo vamos a hacer en el hotel ¿Sí? Bueno, ahora les doy un beso así Gigante Y los espero mañana, ¿eh? ¿Sí? Sí Me escucho ¿Van a venir maliadas? Sí Me entendió un poquito de miedo, ¿eh? Bueno, dame que no la comas Ahora yo le chino el cachito de la basura ¿Sí? 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 No, no, no No, esa es porque se le cayó en el suelo La sensación Bueno, ¿me dan un beso? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? Los espero mañana, ¿eh? Mami, vamos 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 ¿Se acuerdan de mi hija? ¿Quién soy? ¿La abuela de quién soy yo? ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¿No soy papá? Sí Sí, 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 sí ¿No es el menudo de la pichaluca? Sí, sí, sí Entre dos no somos dos Sí, sí, sí ¿Aguien está mi mamá? Sí, mi mamá Sí, mi mamá ¿Aguien está mamá? Sí ¿Aguien está mi mamá? ¿Aguien está mi mamá? ¿Todo bien? ¿Lo va muy bien? ¿Estoy comenzando otro año? ¡Aguien es el propio Magorito! Gracias.